Con este diplomado en ciberseguridad, hemos aprendido a utilizar importantes herramientas a nivel de hardware, de redes, de software, para proteger los sistemas informáticos con los cuales interactuamos día a día ante las amenazas y vulnerabilidades presentes. Es ahora nuestro deber aplicarlas, comenzando desde hablar con los usuarios finales a los cuales debemos hacerles saber que son el eslabón más importante y no el más débil en todo un sistema, y que determinadas acciones desde sus puestos de trabajo, incluso en sus hogares, contribuyan en tener un sistema seguro. En el aspecto técnico, tenemos que tomar las medidas respectivas para el desarrollo de software seguro y el diseño de infraestructuras que reduzcan al mínimo las vulnerabilidades y amenazas. Como también aprendimos en el diplomado, la seguridad absoluta no existe. Sin embargo, podemos tener sistemas lo suficientemente protegidos, con el conocimiento adquirido y debidamente aplicado. Aceptemos entonces desde hoy este desafío, para que en Colombia contemos con altos niveles en ciberseguridad y nos convirtamos en un ejemplo a seguir.